Los trastornos de ansiedad se encuentran entre los problemas de salud mental más comunes. Afectan a personas de todas las edades y hay muchos con síntomas diferentes. Sin embargo, mis amigos, todos tienen una cosa en común. La ansiedad se presenta con frecuencia, es demasiado intensa, desproporcionada respecto a la situación del momento e interfiere en la vida diaria de la persona y en su felicidad. Los síntomas del trastorno de ansiedad pueden presentarse de repente o aumentar poco a poco y persistir hasta que la persona empiece a darse cuenta de que no está bien. Miren, a veces la ansiedad crea una sensación de fatalidad y aprehensión que parece producirse sin ninguna razón. Es habitual en los que sufren de trastorno de ansiedad no saber qué está causando las emociones, preocupaciones y sensaciones que tienen. Pero es importante que sepamos reconocer cuándo estamos en presencia de un trastorno de ansiedad, sea del tipo que sea. Por eso, es tiempo de recibir a nuestra amiga Eli con nuestra bitácora digital. Y si ella está lista, pues adelante. Amigos, como ya decía Néstor, una ansiedad mantenida en el tiempo puede desencadenar en serios trastornos de ansiedad. Por eso, es tan necesario detectar a tiempo los primeros signos, hacer conciencia de ellos para así aliviarlos lo antes posible. Aquí les traigo algunas señales claras de que estamos sufriendo ansiedad. 1. Preocupación excesiva. Uno de los síntomas más comunes de un trastorno de ansiedad es la preocupación excesiva. Es desproporcionada respecto a los eventos que la desencadenan y suele ocurrir como respuesta a situaciones normales y cotidianas. Para ser considerada una señal de trastorno de ansiedad generalizada, debe estar presente la mayoría de los días por al menos seis meses y ser difícil de controlar. 2. Sentimientos de agitación. Cuando alguien se siente ansioso, parte de su sistema nervioso simpático se potencia. Esto desencadena una serie de efectos en todo el cuerpo, como un pulso acelerado, palmas sudorosas, manos temblorosas y boca seca. También aumenta el ritmo cardíaco y agudiza los sentidos. 3. Intranquilidad. La intranquilidad es otro síntoma común de ansiedad, especialmente en niños y adolescentes. Cuando alguien se siente intranquilo, a menudo lo describe como sentirse nervioso o con una incómoda necesidad de moverse. Suele además morderse las uñas o hacer movimientos repetitivos con alguna parte de su cuerpo. Ejemplo, los pies. 4. Fatiga. Fatigarse fácilmente es otro síntoma potencial del trastorno de ansiedad generalizada. Este síntoma puede ser sorprendente para algunos, ya que la ansiedad se suele asociar con hiperactividad o agitación. No está claro si la fatiga se debe a otros síntomas comunes de ansiedad, como insomnio o tensión muscular, o si puede estar relacionada con los efectos hormonales de la ansiedad crónica. 5. Dificultad para concentrarse. Algunos estudios muestran que la ansiedad puede interrumpir la memoria funcional, un tipo de memoria responsable de retener información a corto plazo. Esto puede ayudar a explicar la disminución dramática en el desempeño que las personas suelen experimentar durante los períodos de mucha ansiedad. 6. Irritabilidad. La mayoría de las personas con trastornos de ansiedad también experimentan irritabilidad excesiva, Dado que la ansiedad está asociada con una alta agitación y preocupación, no es sorprendente que la irritabilidad sea un síntoma común, especialmente cuando su ansiedad está en su etapa más crítica. 7. Músculos tensos. Tener músculos tensos la mayoría de los días de la semana es otro síntoma frecuente de ansiedad. Es posible que la tensión muscular como tal aumente la sensación de ansiedad, pero también es posible que la ansiedad conduzca a una mayor tensión muscular. 8. Dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido. Los trastornos del sueño se relacionan fuertemente con los trastornos de ansiedad. Despertarse en mitad de la noche y tener dificultad al conciliar el sueño son los dos problemas más comunes. Si bien el insomnio y la ansiedad están estrechamente vinculados, no está claro si el insomnio contribuye a la ansiedad, si la ansiedad contribuye al insomnio o ambos. Lo que se sabe es que al tratarse del trastorno de ansiedad subyacente, el insomnio a menudo también mejora. 9. Ataques de pánico. Es un tipo de trastorno de ansiedad. Consisten en una sensación de miedo intensa y abrumadora que puede llegar a ser debilitante. Este miedo extremo suele ser acompañado por ritmo cardíaco rápido, sudoración, temblores, falta de aliento, presión en el pecho, náusea y miedo a morir o perder el control. 10. Temores irracionales o fobias. Los temores exagerados sobre cosas específicas como las arañas, los espacios cerrados o las alturas podrían ser una señal de fobia. Una fobia se define como ansiedad extrema o miedo a un objeto o situación específica. La sensación es lo suficientemente intensa como para interferir con tu capacidad de funcionar normalmente. De esta manera cerramos la bitácora de hoy. Regresa la próxima semana que aquí te espero con otra colección de materiales interesantes para mostrarte. ¡Chao! Muchísimas gracias a ti Eli y nosotros te esperamos la próxima semana. Bueno, y creo que ya tenemos una idea bien clara de qué es la ansiedad y el daño que causa. Una vez que la padecemos es necesario buscar ayuda médica y la orientación necesaria. Nada es imposible, mis amigos. La ansiedad también puede ser superada. Muchas personas preguntan qué hacer para superar la ansiedad, pero nunca se preguntan qué debo dejarte hacer para superarla. En este video quiero presentarte 10 hábitos que te impiden superar la ansiedad y es importante que desde ya comiences a evitarlos. El primero es exagerar los síntomas. Es muy común que los síntomas de la ansiedad te generen pensamientos catastróficos, como poder ahogarte o sufrir un infarto. Si bien la ansiedad tiene una respuesta bastante molesta y desagradable, nunca atentará contra tu vida. Debes verla como una reacción normal de tu cuerpo a causa de un miedo o una preocupación. Pensar que te ocurre algo muy grave y que puedes morir solo aumentará los niveles de ansiedad. El segundo es evitar las situaciones que te generan ansiedad. Los síntomas de la ansiedad son tan desagradables que puedes intentar por todos los medios evitar las situaciones, objetos o personas que aumenten tus niveles de ansiedad. Esto a corto plazo puede generarte alivio, pero a largo plazo esta predisposición se irá generalizando y aumentará tus niveles de miedo. Si evitas vivir las situaciones que te producen ansiedad, en realidad no estás aprendiendo a manejarla, sino solo conseguirás aumentar la ansiedad y quedarás aislado socialmente. El tercer hábito es esperar resultados inmediatos. Así como un ataque de pánico llega sin previo aviso y de manera repentina, es normal que quieras acabar con la ansiedad de la misma forma, pero la realidad es que no funciona así. Debes entender que para superar la ansiedad se requiere tiempo, aprendizaje y mucha paciencia. Si buscas curar la ansiedad de manera inmediata, lo más probable es que acabes más ansioso de lo que estás. Recuerda que la prisa y la relajación no van de la mano. El cuarto es buscar explicaciones de modo compulsivo. El miedo a que te suceda algo malo hace que te preocupes en exceso y busques de modo compulsivo una causa convincente que justifique lo que estás experimentando. Al no encontrar una explicación, la ansiedad aumenta. Lo que debes hacer es aceptar que solo es ansiedad y evitar que tu mente se concentre en el problema y piense mejor en soluciones. El quinto es consumir sustancias estimulantes. En estados de ansiedad puedes tener la tendencia a consumir cualquier cosa que te alivie los síntomas de la ansiedad, como por ejemplo fumar, beber alcohol o incluso automedicarte. La verdad es que no existen soluciones mágicas para eliminar la ansiedad. Consumir estas sustancias puede aliviarte temporalmente, pero los problemas te estarán esperando cuando el efecto se termine, ya que no se solucionarán a menos que los ataques directamente. El sexto es negarte la posibilidad de recuperar tu vida. Pensar con frecuencia que recuperarse de la ansiedad es muy difícil hará que en realidad nunca te recuperes. Entre más le digas a tu mente esto, menos posibilidades tendrás de lograrlo. No centres tu vida pensando en la ansiedad todo el tiempo. Rompe este círculo vicioso. Sigue con tu vida y recupérala. El séptimo es pensar que solo el medicamento te va a curar. No existe una medicación capaz de modificar la manera en que percibimos los acontecimientos que nos rodean, la forma en que nos afectan y que nos enseña a controlar nuestras emociones. El medicamento debes verlo solo como un apoyo, pero la verdadera cura está en cambiar todos los hábitos de tu vida que te desataron la ansiedad. El octavo hábito es pensar que la ansiedad no tiene cura. Cuando sufrí de ansiedad, también pensé que nunca me curaría. Sin embargo, luego de cambiar muchos hábitos de mi vida, pude finalmente darme cuenta que sí tiene cura. Considero que las personas que piensan que no tiene cura es porque no han encontrado una guía que les permita saber realmente cómo superarla. Es hablar de la ansiedad como un problema que te limita. Hablar siempre sobre tu ansiedad, sobre cómo afecta tu vida y lo mal que te encuentras, no aportará ninguna solución. Solo conseguirás contaminar el ambiente que te rodea y verás siempre a la ansiedad como tu peor enemiga. Intenta hablar de la ansiedad como una buena señal que te dice que debes llevar una vida más tranquila y más sana y que a futuro te traerá grandes cosas. Y el hábito número 10 es dejar de vivir. No permitas que las emociones bloqueen tu vida. Debes aprender a vivir estando triste, ansioso, frustrado, molesto, ya que son emociones que forman parte de la vida, que te ayudan a madurar, crecer y progresar. Nunca esperes el momento perfecto para hacer lo que quieres. Siempre tendrás dificultades y obstáculos. De eso se trata la vida. No dejes de estudiar, trabajar, viajar por culpa de la ansiedad. Acepta que está contigo, pero sigue tu camino. Bueno, mis amigos, de esta forma estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Pero si la información que compartimos les resultó interesante, pues nosotros nos despedimos felices. Eso sí, regresa la próxima semana para, como siempre, ayudarlos a hacer lo que nos toca. Miren la tarea. Chao, chao. Todos los conceptos que me regala tu creatividad, tu amor. Pones todo tu empeño en mi enseñanza y cada vez lo haces mejor. Brindas una inocencia y das experiencia. Esa que me ayuda a vencer. Vuelo entre notas confusas y semicolcheas.